¿Cuál es la diferencia entre Venezuela y Venezuela? Como para asegurar que podemos hacer un gran país, que podemos tener un gran futuro. Por eso yo propongo realmente un proceso de transición de tres años con poderes independientes que nos permita emprender las reformas sustantivas, fundamentales para realmente enfrentar el futuro. Sin eso, Venezuela no podrá nunca tener un buen futuro.